Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ramualdo Hostos y este es un capítulo especial de Un Dentista en YouTube. Quise hacer una edición especial sobre los dientes de Freddie Mercury y todo el misticismo que encierra este particular personaje de la música. ¿Por qué Freddie Mercury tenía los dientes así? Quizá aquí tendría Freddie unos 8 años, pero fíjense cómo acá ya se empieza a ver unos dientes demasiado grandes. Entonces ya entrando a su vida adulta, fíjense ya un Freddie con, como nosotros lo conocemos, un Freddie con, insisto, los dientes extremadamente grandes para su boca que generaban un look bastante particular. Su lengua era bastante pequeña, la gran masa que representa su mandíbula en esta fotografía y su perfil es cóncavo. Y sobre todo una mandíbula, un maxilar inferior muy muy prominente. Por lo que me llevaría a pensar que en este caso estamos en presencia no de una clase 2, como llegaba a pensar en un momento dado, sino en una clase 3. Sino en una clase 3. ¿Cómo está la raza de YouTube? Un gustazo saludarles amigos. En este video vamos a diagnosticar y a analizar correctamente la mordida que tenía Freddie Mercury. Bienvenidos al mundo de la odontología música. Comenzamos. Dejé mis lentes, cabrón. Epa, epa, epa. ¿Qué pasó? ¿Pensaban que nos íbamos a pelear? No, para nada. Gracias a Dios YouTube está lleno de profesionales que somos muy amigos. Y quiero darle las gracias a Esteban por haberme aclarado, digamos, esa pequeña diferencia por la cual me dejé llevar en el video de Analizando los Dientes de Freddie Mercury. Pero Esteban, tienes que entenderme, vi esa gran mandíbula y pensé que estábamos en presencia de una clase 3. Sin embargo, como yo no soy el que sé más, pero sí soy el que quiero que ustedes aprendan mucho, quiero darle la entrada para que Esteban mismo, que es especialista en ortodoncia y en todo lo que tiene que ver con mediciones de la cara, los dientes y de su relación con las estructuras de la cabeza, les explique un poquito más, según su criterio profesional, qué tal estaba la boca de Freddie Mercury. Así que no crean que nos vamos a pelear. Estimado Romualdo, un gustazo saludarte. Y bueno, efectivamente, el Dr. Romualdo y yo nos pusimos de acuerdo previamente porque concluimos que el tema de Freddie Mercury todavía da mucho de qué hablar. Y sobre todo en el área de la ortodoncia, que es el área o la especialidad a la cual me dedico, creo yo que hay algunos detalles importantes que todavía pueden sumar al contenido del video del Dr. Romualdo. Y justamente esa es la intención de este video, hacer una especie de secuela o de continuación que pueda ser de la utilidad de todos ustedes que nos están viendo. Sale por arrasar. Vamos a empezar por definir los diferentes tipos de mordidas que también se le puede conocer como maloclusiones. Es un sinónimo y aparte los vamos a relacionar con los integrantes de Queen para hacer más fácil todo este rollo, esta clasificación. Ok, las diferentes tipos de mordidas son la clase 1, la clase 2 y la clase 3. La clase 1 es la ideal a la que tratamos de llegar todos los ortodoncistas en nuestros pacientes debido a que es la relación más adecuada entre el maxilar y la mandíbula, tanto facialmente como dentalmente hablando. Y esta oclusión era justamente la que tenía Roger Taylor. Ahora, con respecto a la clase 2, aquí es donde empieza a desvirtuarse un poquito el asunto, porque ya no hay una adecuada proporción entre la maxila y la mandíbula. Esto se debe a que el perfil facial ya se empieza a ver un poquito más convexo, que era justamente el tipo de maloclusión que tenía John Deacon al observarse un perfil un poquito más convexo. Ahí puedes ver con él que su mandíbula al parecer estaba poquito hacia atrás y por eso él era una maloclusión o es una maloclusión clase 2. Y justamente también es el caso de Freddie Mercury. ¿Por qué? Porque la clase 2 puede desverse debido a dos factores. Uno, a que la maxila o el maxilar crece de más hacia adelante o la mandíbula crece o más bien no alcanza a crecer lo suficiente y por lo tanto se queda hacia atrás. Así que sin lugar a dudas, la maloclusión que tenía Freddie Mercury era una clase 2 por una protrusión maxilar o un exceso de crecimiento del maxilar hacia adelante. Ahora, por último, con respecto a la clase 3, aquí es justamente lo contrario a la clase 2. Aquí hay un exceso de crecimiento mandibular o el maxilar, que es este hueso de aquí, se encuentra deprimido. Y era justamente el tipo de maloclusión que tiene Brian May, el guitarrista de Queen. Como puedes observar en sus fotografías, él tiene una ligera tendencia al prognatismo mandibular debido a que el maxilar se encuentra muy deprimido. Entonces, él tiene un perfil más bien concavo. Sin embargo, yo creo así la mera neta raza que Freddie Mercury no tenía tanto los dientes así por factores ambientales, sino que era más bien una causa genética. Y por esta razón, nuestro equipo de investigaciones especiales de Tu Dentista de Confianza nos dimos a la ardua y exhaustiva tarea de investigar durante largas horas la identidad de las fotos o de las caras de los papás de Freddie Mercury. Y esto fue lo que pudimos encontrar. Seas hablador. Yo vi cuando lo googleaste. Bueno, sí, sí estaban en internet, pero nosotros las subimos primero. Por eso es de que ya las pueden ver. Bueno, bueno, bueno. Como sea, pues, como sea la cosa. Haya sido como haya sido como es. El caso es de que, checando las fotos de la mamá y del papá de Freddie, podemos ver que él se parecía mucho más a su papá. Pueden ver cómo él tenía una cara muy larga, se le llama dólico facial, lo cual quiere decir que respondía justamente a esta maloclusión de clase 2. Ahora, todavía entrando un poco más a detalle y más o menos dilucidando cómo sería la forma del hueso maxilar de Freddie, que era lo que hacía su cara, su aspecto facial tan característico. Yo, por la experiencia que tengo, por algunos casos que he atendido y los libros, etcétera, etcétera, todo ese rollo. O sea, yo creo que Freddie Mercury tenía un maxilar como muy puntiagudo. ¿Sabes cómo? O sea, esto se debe a que el maxilar estaba un tanto colapsado, estaba un tanto angosto, vamos a decirlo así. O sea, no sé si me entienden, ¿no? Más o menos cómo está el rollo. El caso es de que al terminar, como en forma de pico, los dientes efectivamente no caben y por eso no les queda de otra más que irse hacia adelante. Así que esto se hubiera resuelto muy, muy bien con un tratamiento ortopédico de manera temprana, en los primeros años de infancia de Freddie y le hubiera ayudado muchísimo. Aquí, pues otra pregunta lógica es, bueno, ¿y cómo se hubiera tratado, no? Si Freddie Mercury hubiera traído brackets. Bueno, pues el tratamiento de ortodoncia definitivamente le hubiera ayudado muchísimo, pero Freddie era, sin lugar a dudas, un caso de extracciones, lo cual yo hubiera hecho solamente extracciones de premolares superiores exclusivamente, sin hacer nada en la parte de abajo. Con extracciones hubiéramos podido hacer algo parecido a esto y por lo tanto mejorar muchísimo el perfil facial de Freddie. Ahora, otra posibilidad de tratamiento que se le hubiera podido ofrecer a Freddie Mercury hubiera sido también una opción quirúrgica. Por la disparidad tan importante entre los dientes de arriba y los dientes de abajo que estaban tan separados, horizontalmente hablando, yo creo que no hubiera resultado nada disparatado ofrecerle a Freddie Mercury una cirugía ortodonática. Eso quiere decir que bajo anestesia general el maxilar se hubiera recorrido hacia atrás para mejorar su relación entre sus dientes de arriba y sus dientes de abajo y por lo tanto también mejorar su perfil y su aspecto facial. ¿Qué te está pareciendo el video? No sé tú, pero a mí me está encantando la manera de relatar este rollo. Espero que me estés pudiendo explicar. Si es así, te invito a que me regales un like, te suscribas y todo este rollo que ya tú sabes, ¿de acuerdo? Porque viene la parte que, en mi opinión, es la más interesante de todo este video. Y esto tiene que ver con la gran adaptación de los tejidos blancos que tuvo Freddie Mercury al final de su vida. Es impresionante. Todo esto que te estoy diciendo se resume en dos fotografías. Podemos ver cómo cuando Freddie Mercury era niño lo más notorio de su cara eran efectivamente sus dientes. Podemos ver, y sobre todo con el último video que él hizo que se llamaba Those are the years of our life. Sorry si no lo menciono bien, perdónalo para los fans de Queen. Pero el punto es que en su último video en donde se hicieron acercamientos a su cara tan marcados y tan nítidos podemos ver que nada que ver la infancia de Freddie con la etapa adulta o la vida adulta que él estaba viviendo. O sea, y esto a mí me dice que llegó a haber un grado tal de adaptación de sus mejillas y de sus labios con relación a sus dientes y sus huesos que prácticamente Freddie pasaba desapercibido a diferencia de años anteriores en los cuales su prominencia dental y facial era tan marcada. Entonces, esto a mí honestamente me parece fascinante por la naturaleza, cómo puede llegar a ser, digamos decir, las fases, ¿no? O sea, la cara con sus respectivas estructuras para que Freddie terminara siendo prácticamente un paciente clase 1 el cual pasa como un paciente de proporciones faciales normales y eso a mí me parece fascinante. Así que, raza, si pudieron entender todo lo que yo traté de explicarles ortodónsica y coloquialmente hablando les quiero agradecer por haber llegado a este punto y bueno, pues no me despido sin antes agradecerles sus likes, comentarios y suscripciones así como también a mi querido amigo Romualdo Bostos suscríbanse a su canal la verdad es que es un tipazo y comparte muchísimo contenido valioso aquí en la red y eso justamente es lo que tratamos de hacer también por medio de estas publicaciones. Hasta un próximo video los quiero mucho y estén muy bien. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!